...mayor por dos mil millones de pesos. El premio mayor para el número siete, cinco, cuatro, cuatro, de la serie noventa y cuatro. setenta y cinco, cuarenta y cuatro, de la serie noventa y cuatro. En este momento le preguntamos a nuestros delegados si los resultados son correctos. Son correctos los resultados. Felicitaciones.